Cada año me permite venir con ustedes y de verdad para mí es un honor, un placer, un gusto Y sobre todo porque en esta ocasión me han pedido que hable de lo que se me dé la gana Y se me ocurrió hablar del juego y de la vida Ahorita comenzamos, nada más déjenme tomar asiento, quitarme el disfraz Les comento una cosa, mi esposa que es quien tendría que dar la plática que sigue presentando una antología Está enferma en casa, con todos los síntomas ya destapados Yo no me siento del todo mal, por eso estoy aquí Pero sí les voy a pedir, como decía mi tocayo, que hoy por única vez, no selfies, no autógrafos Espero que no se me sientan y se me ofendan Pero es por el bien de todos Está subiendo la pandemia nuevamente y más vale que tengamos ciertas precauciones Miren, seguramente todos han oído, porque la frase además es más o menos popular Que la vida es un juego O que habría que tomarnos la vida a juego Y hoy lo que quisiera es revisar estos dos conceptos que cuando se ponen en combinación Pues posiblemente armen una de las metáforas que más nos permite comprender de qué se trata la vida Aunque ustedes no lo crean Una de las formas más interesantes de poder avanzar en el desciframiento de este mundo Es haciendo analogías Cuando uno compara una cosa con otra que medio conoce Y encuentra algunos puntos de coincidencia Eso que nos parecía muy oscuro, muy neblinoso Se nos va poco a poco aclarando Es el caso, por ejemplo, de un sociólogo, filósofo Que con una sola metáfora Ha venido a aclararnos una buena parte de lo que sucede en nuestros días Me refiero a Bauman Se le ocurrió asociar con la vida la palabra líquido Y empezó a hablarnos del amor líquido, de la sociedad líquida Y de pronto, todo lo que tenía que ver con el agua El hecho de que se nos escurra de las manos Que nunca está en reposo Que sea transparente Que no consiga consistencia Que sea una especie de elemento fantasmal Al aplicarlo a la sociedad Nos permitió entender Pues mucho de lo que sucede actualmente Los amores no son como antes Sólidos Que se buscaban a perpetuidad Los amores son un poco líquidos La sociedad ya no tiene unos lazos Que la estrechen en una convivencia fuerte Sino que se relacionan a través de Pues las redes sociales Los medios de comunicación Y francamente, poco a poco Vamos teniendo unas relaciones Directamente mucho más laxas Entonces, a Bauman se le ocurrió esta metáfora Comparar la vida, la sociedad Con lo líquido Y abrió una Pues una gran beta De comprensión de lo que es la vida Les pongo este ejemplo Porque quizás sea el más claro de todos Pero es el modo Como normalmente funciona El pensamiento Haciendo analogías Nosotros vamos comparando una cosa con la otra Y en algún momento Se nos Convierte Esa mera metáfora En un concepto riguroso Por Por ponerles un ejemplo Cuando La filosofía nace Allá a tales de Mileto Les estoy hablando de cinco o seis siglos Antes de Cristo No tenía El repertorio Del vocabulario especializado Porque obviamente estaban haciendo Era una especie como de pensamiento Que todavía no terminaba de entender bien En qué consistía Y por supuesto Las palabras Las tenía que tomar De otras dos formas de pensamiento Que había Que ya estaban muy desarrolladas Por un lado La poesía Ya para ese momento Homero ya estaba en su apogeo Y por el otro lado El lenguaje de la jurisprudencia El lenguaje del derecho Ya Solón había armado Sus leyes Y entonces Uno de los principios De los primeros fragmentos Que se conservan De la presocrática Me refiero al fragmento B1 De Anaximandro Dice algo así como Que ahí donde surgen Las cosas que existen Ahí mismo Vuelven a su destrucción De modo necesario Y se van dando reparación Unas a otras Según el orden del tiempo Esta última frase Orden del tiempo Era una palabra Que había tomado Porque si ustedes Se van al texto griego Dice según El taxis del cronos El taxi Es de donde viene Todavía nuestra palabra Taxonomía Que tiene que ver Con la norma Algo es taxativo Cuando es normativo Cuando por primera vez Entra en el vocabulario Filosófico Una palabra Que ahora es decisiva Para entender No solamente la filosofía Sino la ciencia El hecho de que este mundo Sea un mundo ordenado Un mundo que se comporta Con regularidad Y buscar la regularidad Es justamente Lo que permite Que la ciencia avance Son lo que luego Se convierten en leyes Leyes de la naturaleza Era una palabra Que tenía más bien Que ver Con los mandatos De los jueces Entonces cuando Se emplea por primera vez Tiene un sentido Metafórico Conforme se va Empleando una y otra Se va precisando Y llegamos Finalmente A entender La palabra Ley O orden Como la entendemos Ahora Ya se vuelve Toda una categoría Filosófica Con muchos Matices Bueno Les digo que Una buena parte Del pensamiento Cuando comienza Lo hace haciendo Analogías Comparaciones Y Este juego Que les propongo Ahora Este juego De pensar Pues Lo que busca Es Intentar Una relación Entre un concepto Que todos Conocemos Y otro concepto Que todos Creemos conocer El de la vida Es el que todos Creemos conocer El del juego Lo conocemos muy bien Me da mucho gusto Por cierto Que estén aquí Y no viendo un juego Porque ahorita Está el mundial Y de verdad Su presencia Habla muy bien De ustedes Bueno ¿Qué pasa Con el juego? Hay muchos Tipos de juego El que simplemente Sirve para entretenerse Para pasar un rato El que sirve Para poner En competencia A unos Contra otros Y a ver Quien gana Hay juegos Que dependen Exclusivamente El azar Hay juegos Que dependen Sobre todo De la estrategia De la inteligencia Si ustedes Piensan En juegos Tan raros Como por ejemplo El pócar Pues ahí Interviene Ciertamente El azar Porque depende De la mano Que nos toca Pero también Depende Un cierto Conocimiento De la psicología Del otro Porque como Se puede hacer Eso que se llama Tapete Uno puede tener Muy mal juego Pero sin mover Una sola facción O transmitiéndole Al otro Una apariencia El otro Puede llegar A confundirse Y a veces Con un juego Mejor que el que Nosotros tenemos Perder Hay juegos Hay juegos Que son Solamente De estrategia Y no depende El azar Para nada Pienso por ejemplo En el ajedrez Es un juego En el que Lo único Que se pone A disposición Del azar Es quien comienza Quien se queda Con las blancas El que tenga Las blancas Comienza primero Eso le da Una relativa Ventaja Pero no necesariamente Luego las cosas Pueden Reordenarse Y terminar Ganando Y muchas veces Ha ocurrido Que ganen Los partidos De los grandes jugadores Con las piezas Negras O sea que Esa ventaja Parece que es No digna De considerar Ahí lo que importa Es la estrategia Es la posibilidad De visualizar No una Dos Tres Sino Veinte jugadas Adelante Si uno mueve Una ficha Que consecuencias Trae Todo mundo Sabe Que para mover Una ficha Hay que Ir buscando Apoyar Con otras Para que en caso De que La estemos Arriesgando Si nos la comen Vengarnos nosotros Y que la venganza Sea mucho mayor Que la pérdida Para que entonces El juego vaya Empezando a cobrar Visos hacia nuestro favor Hay a veces Que en el ajedrez Por estrategia Se sacrifican Piezas muy importantes Con tal de lograr Que el otro Descubra Un Modo De poder Entrar al hack Sobre todo Si el hack Es mate No importa Ahí sacrificar La reina Y cuatro torres Bueno Dos nada más Hay Las otras Son del contrincante Lo importante Es mover Cierta colocación De las fichas Todo esto Insisto Depende De la inteligencia Es algo Es algo que se Que se domina Hasta cierto punto O que se aprende En libros O que se tiene Un talento especial De estratega Para poder jugar Este juego Hay muchos tipos De juego Les digo Todos hemos jugado Alguno No solamente Juegos de mesa Juegos que Se combinan Con el deporte Y empezamos Nuestra vida Jugando Todos nosotros De niños Jugamos alguna vez Ahí No importaba Tanto el juguete Porque actualmente Los juguetes Se juegan Solos Y la participación De los niños En el juego Con los juguetes Es realmente Muy pasiva Pero Veo Por las edades Que noto Desde acá Que si fueron De aquellos Que pudieron jugar O sea Convertir Algo Que no era Juguete En un juguete Una ficha De esas Con las que se tapaban Un tapón De refresco De pronto Se volvía Un carrito Y uno Lo movía Y se convertía En un carrito No necesitaba Ser un carro A control remoto El que estuviera Yo manejando Por acá Con unos botones Sino que Nuestra fantasía Hacía que El carrito O el huesito De chabacano O cualquier cosa Que estuviera A nuestro alcance De punto Fuera recreada Por nuestra imaginación Y nos emocionábamos Y yo recuerdo Muy bien Una temporada En la que estuve Recluido Por una enfermedad Y me compraron Unos muñequitos De plástico Y un día Descubrí Que haciendo Un remolino Con las cobijas Podía armar Una montaña Una montaña De unas buenas Proporciones Para esconder En los pliegues De la cobija A unos soldaditos Y hacer avanzar A otros Por el otro lado De la colina Y estaba yo Tan entretenido Tan Tan vívida Era la experiencia Que todavía La recuerdo De verdad Es uno de los recuerdos Más antiguos Que tengo Una vez Que estaba jugando Se imaginarán Que tenía Una imaginación Muy viva Ya desde niño Siempre me he dedicado A eso A vivir De lo que imagino Por eso luego Me volví escritor Y mi mamá Me quería separar Del juego Y yo no podía Dejarlos ahí Con el pendiente Porque para mí Eran dos ejércitos Que se estaban Enfrentando En mitad De la cobija Y me desgarraba Cuando me quitaban De ahí Para darme la medicina O para llevarme A hacer otra cosa Y me dijo mi mamá Una cosa Que fue quizá La zanja principal Con la que Aprendí A separar Lo que es De adeveras De lo que es De mentiritas Y he vivido O viví durante muchos años Con esa frontera Que seguramente Ustedes también Conocen La vida No es un juego Aquí las cosas Van en serio En el juego Pues no pasa nada Se juega Es de mentiritas Esta frontera Que es Verdaderamente Una frontera Ontológica Hay una clase De realidad En el juego Que es mera fantasía Y hay otra clase De realidad acá Donde las cosas Si tienen consecuencias Y van de adeveras Si en el juego Te digo Te mato Y tú te mueres Tú te mueres De mentiritas Acá Si me matan Y me muero Me muero en serio Esta frontera De poder distinguir Lo que es de juego De lo que no es de juego Les digo Que a mí Me sirvió Mucho tiempo Pues para poder saber En qué plano De realidad Estaba En qué tipo De mundo Ontológico Es una frontera Ontológica Bueno Sin embargo Justamente El sentido De esta plática La reflexión A la que Los quiero invitar Es a que borremos La frontera Esta Que instauró Mi mamá Y que seguramente Se las instauraron A ustedes Diciéndole Deja de jugar Ya pórtate serio La vida te está reclamando Tienes que estudiar Porque el futuro Sin el estudio No te va a funcionar Entonces Apártate del juego Quítate del juego Y entrégate a la vida seria Lo que quiero romper Con esta plática Es pues Esa frontera Voy a Voy a hacer un esfuerzo Por convencerlos De que no hay Muchas diferencias Entre la realidad Que experimentamos Cuando estamos jugando Y Esta realidad Que experimentamos Cuando estamos viviendo Si no lo consigo Al final Me hacen una rechifla Y ya Y si no pues Celebraremos Un momento De liberación Absoluta Porque saldremos De aquí todos Mejor capacitados Para seguir viviendo En el ajedrez Y vuelvo a la imagen Del ajedrez Cada pieza Tiene una función Tiene una conducta Las torres Se mueven En horizontal O en vertical Siempre y cuando No tengan obstáculos Delante El alfil Se mueve En diagonal Siempre respetando Su color Y el caballo Tiene un brinco Extraño Dos para adelante Y uno de lado En cualquiera De las posibles Direcciones Brinca como alternado Los peones Si están En la primera fila Pues se pueden mover De uno O de dos Hay un movimiento Raro Que consiste En enrocar El rey Cada ficha Pues tiene Su función Está diseñada Pensada Para eso Si queremos Hacer una analogía Entre La vida Y el juego Habría que Considerarnos O peones O caballos O alfiles O torres O reinas O reyes ¿Cuál sería Dado que estamos En una especie De mundo democrático La característica Principal Que todos Tenemos De origen Sabemos Que las cosas No se mueven Si no necesitan Moverse Sobre todo Los seres vivos Bueno pues Nos metieron Lo traemos En el programa Genético Un par De necesidades Una que Tiene que ver Con la conservación De la vida Y se bifurca En muchas Manifestaciones Yo Necesito Comer Necesito Tomar agua Necesito Respirar Y cada Que Siento Estas necesidades Y las Satisfago Inmediatamente Mi cerebro Me da Una recompensa Secreto Endorfinas Cuando uno Come una comida Sabrosa Después de un Hambre De buen Rato Uno experimenta Placer Cuando finalmente Luego de un Gran recorrido En el desierto Uno encuentra Un vaso De agua fría Se experimenta Un placer Extraordinario Cuando uno Se está Asfixiando Y por fin Se le destapan Las fosas Nasales Y puede Atrapar Una buena Bocanada De oxígeno Se siente Tan agradable De veras Miren Ahorquense Tantito Y luego De un minuto Y medio Aspiren Y disfruten Hasta del aire De la ciudad De México Que tiene Su dosis De oxígeno Gracias a lo cual Todavía seguimos Aquí Tenemos pues Como Piezas De este juego Unos Acicates Que nos Obligan A movernos ¿Para qué? Pues para cumplir Con el gran requisito Del principio De supervivencia Vamos a sobrevivir El otro Gran instinto Que tenemos Es el de la reproducción A la vida O a la biología No le interesa Tanto mi vida Le interesa Que la vida No se extinga Y Curiosamente Como premio Para perpetuarse Nos da Unas cosas Llamadas Orgasmos Que son Las mejores Recompensas Yo por mucho Que sea un glotón Jamás he disfrutado Tanto un orgasmo Como un buen Banquete Y me imagino Que ustedes También A no ser Que sean Más glotones Que Licenciosos Pero yo soy Licencioso La verdad No he descubierto Todavía Hasta ahora Nada que supere El placer Sexual Ni siquiera Una buena Conversación Ni siquiera Un libro Inteligentísimo De esos que Venden aquí Muy baratos El placer Es el placer El placer Por antonomasia Es el orgasmo Ahora Le hemos puesto Un montón De limitaciones Desde que Se inventaron Los primeros Condones Que eran El escroto De los animales Con los que Se podía Darle Una cubierta Al pene O al falo De los reyes Porque fueron Los primeros Que los usaron Y ponerle Sus terciopelos Y sus Armiños Para que Fueran Condones Reales Son mejores Los que ahora Se venden Se expenden En cualquier Oxxo Tienen una función Mucho mejor Hay unos Que se llaman Bueno No voy a hacer Propaganda de eso Pero de todos modos Hay unos Que son Tan tan Invisibles Que se llaman No me acuerdo Como se llaman Ya me lo dedican Ustedes Yo Yo nada más Los identifico Por el paquete Bueno Podemos Interrumpir Y además Podemos incluso Desviar El cometido De esto No hacia el otro Con el que voy A perpetuar La especie Siendo hacia el otro Con el que no puedo Perpetuar la especie No Uno como yo Pues no se puede Todavía no se puede Al menos Por eso Andan demandando Que se les permita Este Adoptar Niños Y demás Porque Entre dos Del mismo sexo Todavía no se puede Lo mismo hombres Que mujeres Y hay no sé Cuántas orientaciones Sexuales Actualmente Ya perdí la lista Pero de todos modos A nivel básico A nivel Digamos Biológico Esa recompensa Que produce El placer sexual Es otro De los Acicates Que nos mueven Que nos mueven ¿Para qué? Pues para Llevar adelante Este juego De la vida Un juego Biológico En el que Nosotros Simplemente Cumplimos Con nuestro papel Alimentarnos Para mantenernos Conviva Y Perpetuar La especie Ese era El juego Básico Ese es El juego Que cumplen Los animales Por alguna Extraña No sé Casualidad Cuestión Evolutiva Nunca Terminaré De explicarme Por qué Se pudo Dar El gran Brinco A esto Que nos Distingue Del resto De los seres Vivos El tener Lo que se llama Autoconciencia Un Poder Darnos cuenta De que nos Damos cuenta De que nos Damos cuenta De que nos Estábamos Dando cuenta No simplemente Como una computadora Que puede poner En su pantalla Algo Sino saber Que pone En su pantalla Algo Entender Que en la pantalla Que es nuestro Fuero interno Nuestra conciencia Hay algo Que está ahí Y nosotros Entendemos Nos damos cuenta De que nos Damos cuenta Esta ventaja Es Verdaderamente Extraordinaria Sobre todo Cuando Es Acompañada Por el Lenguaje Hagan De cuenta Que a un Procesador Bastante Viejo Con un Software Muy Tosco Se le Mete Un software Maravilloso Que es el Desarrollo Desarrollo Humano El que Nuestro Cerebro Es un Simple hardware Haya Obtenido Una Una Aplicación Ahora Llaman Aplicaciones Que Permite Hacer Hacer conexiones Más Rápidas El Lenguaje De veras Es nuestro Paso evolutivo Ya no Natural Sino un Paso Evolutivo Pero a nivel Histórico Dimos un Gran paso Cuando empezamos A hablar El otro Fue Cuando empezamos A Escribir Porque lo Que podíamos Comunicarnos A través Del lenguaje Oral Se lo Llevaba El viento Cuando Por fin Lo depositamos En un Vehículo Firme Para beneficio De todos Pudimos Atesorar Todas Las cosas Ventajosas Pues que ha Ido Descubriendo La humanidad Se Complicaron Las cosas El juego Se volvió De ser Tan simple Como simplemente Comer Respirar Beber Y fornicar Empezó A Hacerse Más Complicado Se volvieron Más Sofisticados Los jugadores El lenguaje Permitió Inventar La mentira Los animales No se pueden Engañar Unos A otros Porque Al no tener Esta capacidad Simbólica No hay Defraudadores Entre los Animales Las señales Que se mandan De peligro O las señales Que se mandan Para advertir Que aquí hay un Alimento Que las hay No han llegado A este nivel De sofisticación Que permite Decir Yo creo Que esta es La frase Que todos Hemos empleado Más Más Engañosa De todas Te amo No sé Si ustedes La han usado Con esas Intenciones Ya la usarán O ya se las Aplicarán A ustedes Es Es una frase Tan bonita Te amo Pero como es Incomprobable Se puede mentir Deportivamente Diciendo A distintas Personas En un mismo Día Te amo Bien entonado Y convencer A cada uno De ellos Que efectivamente E incluso Llegará A convencerse A uno Mismo De que efectivamente Si uno Ama a todas Esas O a todos Esos O a todos Eses Nadie Puede leer Lo que Pensamos Se nos Asamo Un poquito En la expresión Pero como Buen jugador De pócar Uno puede Controlar Sus expresiones Y aparentar Otra cosa Nadie Sabe Lo que Estamos Pensando Yo no sé Lo que Están Pensando Ustedes Cuando yo Llegué A este Mundo Ya las Cosas Estaban Tan armadas Ya El sistema De señalizaciones Estaba Hasta codificado Había unas Reglas Del juego Había unas Reglas Del juego Que no Habían Sido Desde Siempre Fueron Las que Inventaron Pues Unos Pocos Años Antes de MIE Porque Si hubiera Nacido 400 O 500 Años Más Atrás Habría Otras Reglas Del juego Creería En otros Dioses Hablaría Otro Idioma Pensaría En otras Metas Pero Nací En un Tipo De Civilización Que ya Tenía Sus Reglas Del juego Y Cuando yo Llegué Aparentemente Todos Las manejaban Bien El Único Idiota Era Yo Por eso Mis mayores Me corregían Y me dicen No seas Inocente No se los Dijeron a Ustedes Y poco a poco Ustedes fueron Entendiendo Las reglas Con las que Se juega Aquí Que no son Las mismas reglas Si se cambian De País Porque Por ponerles Un ejemplo Chusco Uno no puede Llegar a Cuba Y pedir Para el desayuno Una papaya Porque La camarera Lo agarra Uno a bofetadas Si no Saben Por qué Vayan A averiguarlo A Cuba Para que vean De qué Se trata Hay Muchísimas Palabras Que tienen Distinta Conotación No obstante Que empleamos El mismo Idioma Cambian Las costumbres Nosotros Tenemos Una estética Que hace Que nos Gusten Fíjense Ya no Las mujeres Como La Diana Cazadora Ahora Que se regresen A sus casas Y pasen Por La glorieta De la Diana Cazadora Véanla Y digan Ah caramba Está gordísima Si ustedes Ven la Diana Cazadora Que en su momento Era Pero el Arquetipo De las De la forma Femenina Ahora resulta Que es una mujer Sobrada En carnes Si ustedes En las reglas Y traer Y traer un BMW Entonces Son Muy Buscadas Pues porque Representan Un gran Prestigio Social Si me Me voy Explicando Poco a Poco Pues Hay Reglas Del juego Del juego De la vida No son Siempre Las mismas Ya no Andamos Correteando A ver A quien Sacrificamos Para Sacarle El corazón Y ofrecérselo A Tonatiuh Ahora Andamos Haciendo Otras Cosas Los de Las otanas Andan Haciendo Otras Cosas Ya no Andan Catequizando Por ahí Andan Perseguiendo Niños Al menos Espero que Ya no Desde Maciel Pero lo Hacían Es malo Siguen Haciendo Bueno Uno No entiende La vida Le dicen A uno Que es Inocente Y uno Aprende Las reglas Que Fíjense Una cosa No son Universales Son tan Relativas Como las Reglas De un Juego En el Póker No sé Si ustedes Han jugado Con comodín Al centro Cualquier Baraja Idiota Un dos Un tres Uno La pone Al centro Y se Convierte En comodín Entonces Con esa Puede hacer Un par O una tercia Mejorar Su juego Es una regla Arbitraria Tan Arbitraria Que ahora Creamos En cierto Dios Y antes Creyéramos En otro Tan Arbitrario Como que aquí Creemos En ciertos Dioses Y en la India Creen en Otros Tan Arbitrarios Como pensar Que es muy Buena la Democracia Cuando en Otros Lugares Existen Monarquías Absolutas No sé Si me Van Siguiendo Las Reglas De la Vida A las Que somos Sometidos Porque si No Nos Excluyen Del Juego Son Reglas Del Juego Son Un Simple Juego Idiota Al Primero Que se Le Ocurrió Sugerirlo Fue a Jonathan Swift En un Libro Que se Ha Muy Mal Leído Pensando Que es Un Libro Para Para Niños Los Viajes De Gulliver Pero es Una Crítica Social Interesantísima Ojalá Un Día Lo Relean O Lo Lean Con Esta Óptica Porque Los Requisitos Para Ser Diputado En El Mundo De Lilliput Son Tan Estúpidos Como Los Requisitos Para Ser Diputado En La Ciudad De México Allá Por Supuesto Tienen Que Dar Siete Brincos Con Dos Maromas Para Poder Ser Elegidos Y Acá Tienen Que Dar Siete Brincos Con Dos Maromas Para Poder Ser Elegidos Allá No Les Exigen Ser Guapos Ni Ser Populares Ni Ser Simpáticos Aquí Si No Importan Si Saben De Políticas Públicas Que Es Lo Empáticos Que Sean Guapos Las Reglas Que Nos Rigen Son Reglas Del Juego Nos Tardamos Mucho En Aprender Las Dedicamos Una Buena Parte De Nuestra Vida No A Un Juego Interesante Como El Juego Del Ajedrez Sino A Un Juego Bastante Vulgar Corriente Insípido Como Saber Cómo Sobrevivir En México Porque Calles No Irse Con Quién Si Juntarse Con Quién Conviene Convivir Con Quién No Toda Nuestra Vida Se Va En Este Aprendizaje De Unas Reglas Que No Nos Servirían Para Nada Si Nos Lleváramos A Francia O Que Si Un Frase Se Viene Para Acá Con Sus Costumbres No Vas A Ver Ni Cómo Sobrevivir En El Juego También O Hay Muchos Juegos Al Menos El De La Vida Es De Esos Lo Decisivo Es El Azar Mano Mano De Pócar Me Cae En La Primera Ronda Cuatro Ases Con Un Rey Salvo Salvo Que Al Otro Le Toque Flor Imperial Del 10 No Del 10 No Porque Tendría Que Llegar A Las Del Tenido Que Ver No Solamente Por La Contingencia De Haber Nacido En Ese Ahí Y Ese Ahora En Esa Familia Sino También Con Esos Genes Con Esa Capacidad Intelectual Con Esa Apariencia Física Uno Puede Aprender A Tener Tesón A Tener Esmero Pero Si No Tiene Cacumen Y Ese Si Es Natural Por Más Que Se Esfuerce No Todo Depende De La Voluntad No Todo Depende De La Educación Hay Una Base Fisiológica Que Es Absolutamente Azarosa Fue La Que Nos Tocó Así Como Cada Quien Tiene El Color De Ojos Que Tiene Por Culpa De Sus Ancestros Pues Así Cada Quien Tiene El Grado De Belleza El Nivel Intelectual La Inteligencia Que Tiene Por Culpa De Sus Ancestros Y Esos No Los Elegimos Una Una Buena Parte De Nuestra Vida Está Definida Por La Mano Que Nos Tocó La Otra Por Haber Nacido Donde Nacimos Somos Marionetas Del Azar Nacimos Por Casualidad No Estábamos Predestinados Nuestros Papás No Estaban Necesariamente Obligados A Tener Que Vincularse Entre Sí Habrían Podido No Conocerse Y Todavía Más No Tendrían Por Que Haber Acostado Ese Día Es Más No Tendría Que Haber Porque Haber Sido Yo Quien Llegó A Fecundar El Óvulo Les Está Hablando Esa Parte De Míquez Es El Espermatozoide Que Le Ganó La Carrera A Otros 20 Millones De Hermanitos Que No Cedieron Somos Pudo Azar Y Luego Un Día Nos Morimos Porque Un Desgraciado Nos Atropella O Porque Uno Saludó A Alguien Que Traía COVID Espero Yo No Ser El Portador De Eso Por Eso Los Tengo A Buena Distancia Igual Que En El Juego La Vida Es Igual Que En El Juego Interviene El Azar De Una Manera Extraordinariamente Alto Ah Pero Sigue La Frontera Entre Que Una Cosa Es De Mentiritas Y Otra Cosa Es En Serio Les Voy a Hacer Una Pregunta Seria Alguien Sabe Cómo Se Le Hace Cómo Debe Uno De Jugar Sus Cartas En Esta Vida Para Ganar No Para Ganar Dinero Cómo Le Hago Cómo Me Tengo Que Portar A Quien Tengo Que Ir A Ver Para No Tener Que Morir Si Hago Lo Que Haga Juegue Como Juegue Lo Único Que Puedo Garantizar Es Cómo Me La Voy A Pasar Aquí Pero De Paso Pues Es Un Juego En El Que Todos Pierden Qué Seriedad Puede Tener Un Tipo Del Juego Que Se Acaba Y Ahí Vámonos A La Cuestión Ontológica Esta Esta Sonaba Así Con Esa Palabra Extraña Mi Mamá Me Decía Eso Es De Mentiritas Esto Ve En Serio Qué Es Lo Que Ve En Serio La Abuelita Que Estaba Enojadísima Porque Yo No Bajaba Tiempo A Cenar Era En Serio Se Murió Hace 60 Años Y No Le Vuelta A Ver Afortunadamente A Quién Le Importa Que La Abuelita Estaba Enojada Salvo Yo Nadie Más Sabe Que Mi Abuela Un Día Estuvo Enojada Porque Yo No Bajaba A Tiempo A Cenar ¿En Dónde Está Mi Abuelita Con Su Enojo Era Importantísimo Porque A esa Hora A la Hora Que Cenábamos Había Un Programa De Radio ¿Cómo Se Llamaría Aquel Programa De Radio Era Muy Serio Bajarlo Bajarlo Ir Era Muy Importante Eso Si Era Serio Mi Madre Que Estaba Tan Enojada Conmigo Porque A su vez Mi Abuela Se Iba Enojar Con Ella Porque No Me Controlaba Hace 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 50 años Que Ya No Está ¿Dónde Está? Todo 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 lo Que Consideré Tan Serio En El Pasado Tan Decisivo Para Mi Vida Era un Juego Más Estúpido Que El Juego Estúpido Que Yo Jugaba Con Mis Muñequitos De Plástico Haciendo Un Remolino Con Las Cobijas En Una Colina Fantástica Tiene El Mismo Tipo De Realidad No Es Que Una Cosa Sea En Serio Y La Otra No Supongo Que A Ustedes Les Importa Algo Actualmente A Lo Mejor Está En Su Casa A Lo Está A Su Lado A Lo Mejor Está Por Llegar Porque En Estas Épocas La Gente Que Uno Quiere Se Reúne Con Uno Todos Ustedes Deben De Tener Alguien Que Les Importa Alguien A Quien Quieren No De Dientes Para Fuera Como Hace Rato Te Amo Sino De Veras Te Quiero Deben Estar Preocupados Porque Hay Muchas Cos Que Les Interesan Les Interesa Su Futuro Les Interesa Su Salud Les Interesa No Sé Si Son Altruistas Hasta La Suerte Que Pueda Tener Este País Todo Eso Es Importante Y Es En Serio Y Luego Tienen Alguna Pena Algo Les Duele Alguien Se Fue Alguien No Quiere Con Ustedes Alguien Se Quedó Con Lo Que Ustedes Querían Alguien Los Despojó De Algo Y Sufren Y Le Tienen Odio Ustedes Son Actualmente Algo Que Contiene Quereres Y Displaceres Y Esa es su Vida Es muy Importantísima Su Vida Así Como La Vida De Mi Abuela Era Importante Con Su Programa De Radio Su Sena Que No Debía De Enfriarse Y Ya No Es Nada Dentro De Cien Años La Vida De Todos Nosotros No Será Absolutamente Nada Será Un Juego Que Julgamos Todos Mal Porque Todos Perdimos Que Perdimos La Vida ¿Quiénes Van Estar Aquí Otros Idiotas Como Nosotros Creyendo Que La Vida Va En Serio Y Cuando Se Mueran Esos Vendrán Otros Idiotas Porque Esto No Acaba No Acaba Perdónenme Si Acaba Si El Mundo Dura Lo Suficiente Y Nosotros Seguimos Por Nuestra Genética Evolucionando Dentro De Diez mil Millones De Años No Nos Vamos A Parecer A Los Que Ahora Somos Estos Seres Humanos Que Somos Con Cuatro Patas Y Una Cabeza Aparentemente Sin Pelos Salgo En Las Cabezas Y Otras Zonas La Evolución Nos va A Transformar Tanto Que A lo Mejor Hay Más Parecido Entre Un Pececito Y Yo Que Entre Lo Que Serán Sus Descendientes Dentro De Diez mil Millones De Años Las Creencias Que Ustedes Tienen El Conocimiento Que Actualmente Poseen El Conocimiento Que La Humanidad En Su Conjunto Hoy Tiene Si El Mundo Dura Va Ser Como El ABC De Unos Primates Que No Entendían Todavía Nada No Veo Porque Nosotros Si Tengamos La Razón Creyendo Que La Tenemos Y En Cambio A Otros Que Creyeron Que Tenían La Razón En El Pasado Hayamos Descubierto A La Larga Que No La Tenían No Veo Porque Nuestro Punto De Vista Sea Superior Que El De Todos Los Seres Humanos De Toda La Historia Juzgados A Partir Del Criterio Actual Vean La Ciencia Cómo Evoluciona Son Modas Que Cambian Y Les Estoy Poniendo Como Condición Que El Mundo Dure Si Dura Nosotros Aunque Pasemos A la Historia Haciendo Una Gran Obra Se Va Deslavando Poco A Poco A Poco A Poco Y Dentro De Diez Mil Años Ni Siquiera Homero Ni Cervantes Ni Shakespeare Ni Goethe Ni Einstein Estos Que Ahora Todavía Están Un Poco En El Inglado En Ese Tiempo Es Más Es Posible Que Ni Siquiera Los Géneros Que Ahora Nos Parecen Tan Importantes La Literatura La Música La Pintura Las Artes A Lo Mejor Inventan Otra Cosa A Lo Mejor Se Entretienen De Otro Modo A Lo Mejor Estos Placeres Que Todavía Son Un Poco La Antigüita Aunque Ya Estamos Metiéndoles Bastante Química Para Prolongar Su Disfrute Sean Otros A mí me encanta una película de Woody Allen donde hay una cabina en la que uno se mete y experimenta una especie de orgasmo pero con todo el cuerpo No nada más así pero y salen ahí se vuelve a meter no sabemos ni qué va a haber pero conste les estaba concediendo si el mundo dura Pero como el mundo no va a durar Quiero decir tenemos fecha de caducidad y eso nos da la vida del sol y el sol no va a arder eternamente Le faltan cinco mil millones de años para que se le acabe el combustible Quiero decir el hidrógeno que transforma en helio y despide lo que nosotros conocemos como energía Se le va a acabar Aunque pasemos a la historia la historia no pasa a la eternidad Fue un juego bastante tonto Sufrimos por cosas que no tenían importancia Que al final desaparecieron Que no tenían ningún valor Por convicciones que no eran de adeberas Imagínense un padre que se muere porque su hijo no es lo suficientemente macho Dentro de 20 años ni a quien le vaya a importar tener un hijo homosexual Los que todavía están en el closet muy afligidos ya sálganse ya Pónganse un poco a la moda Ahora se valen como 88 orientaciones sexuales diferentes A lo mejor sus nietos cuando cambien la mentalidad van a estar muy preocupados Porque tuvieron un pariente heterosexual Y va a ser la vergüenza de la familia Mi abuelito era heterosexual Qué pena, qué asco Esto que les estoy diciendo es de juego Una última cuestión y con esto termino Cuando ustedes juegan Se la pasan bien Les gusta el juego Pues entonces no se aflijan A un juego No se le pide Para disfrutarlo Que dure para siempre Un juego no tiene por qué ser trascendente Un juego no tiene por qué ser póstumo Esta vida es un juego porque se acaba Y es un juego Porque se la pasa uno bien Porque los que se murieron se la pasaron bien o mal Allá ellos Lo único que parece entristecer este juego Es la muerte Pero insisto Hay juegos como el de la vida Que no tienen por qué durar Uno va a una película La disfruta Llega al final Ponen fin Y uno se sale Uno no se queda ahí en la sala sentado esperando ¿Y qué más sigue? Ya se acabó Uno se pasa una tarde con los amigos jugando El turista Y se acabó Y aunque yo me quedé con todas las casas Y con todo el dinero Y todas las tiendas Pues ahí las dejo No tienen por qué Sobrevivir Trascender Para que el juego tenga importancia Qué bueno que la vida es un juego Y a lo mejor lo único que tenemos que entender Es esto Que es un juego Porque todo lo que nos hemos tomado en serio Ha sido una mera representación Ni siquiera las cosas son como las veo Las veo porque tengo un aparato perceptual Que así me las muestra La realidad no es como la observo No es como la observa la ciencia actual Si la observara ya definitivamente ya sabría todo No lo sabe todo Vivimos en una mascarada Vivimos un rato Y es muy bonita la vida Porque es un juego Es de mentiritas La vida es de mentiritas Eso era lo que mi mamá no sabía Ahora que lo sabe Ya no tiene conciencia Yo que todavía tengo conciencia Ya lo sé Espero que ustedes Se la pasen bien En este juego de mentiritas No se tomen desesperadamente en serio Por favor No hay peor traición al juego Que en lo que está sucediendo En el juego que se dejaron de ver Por venir a platicar acá Eso ya no es un juego Eso es un negocio Eso es una religión Eso es un fanatismo El juego es simplemente En el que uno Se la pasa bien Gane o pierda Muchísimas gracias 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 Gracias